Hola, ¿cómo están? Soy Vero. Soy Yoge. Estamos aquí, estamos aquí en México. Sí, en México, cerca de la Basílica. Sí, ¿verdad? Sí, y siempre quiero preguntar cosas sobre tacos. Tienes una duda siempre. Pero vamos al restaurante y ellos tienen cuenta, ¿no? Ellos están en la cuenta. Yo comen algo y yo no sé cuántos comí, qué comí, no importa, ellos van a decir cuánto cuesta y yo pago, ¿no? Pero a ti te diría, como normalmente, ellos van a preguntar cuánto comiste. ¿Qué pasó? Yo no recuerdo. No, es un problema. Tienes que recordar cuántos comiste y de qué comiste. Pero la gente se equivoca, ¿no? A veces. Yo creo que con costumbre todos sabemos qué comemos y cuántos comemos. Entonces tú estás contando cuánto comiendo. Sí, cuándo pido, sé cuántos pido y de qué pido. ¿En serio? Yo no. ¿No? No, yo no sé qué comí, de verdad. Tú sabes que yo no sé qué comí. Yo sé qué comiste, yo sé qué comí yo y sé qué comió ella. Pero vamos a preguntar como realidad, como qué pasó a ti, ¿no? Ok, vamos a preguntarle a quien trabaja. Profesional, ¿no? Ok. ¿Cómo te llamas? Eduardo. 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 Sí, mucho gusto. Ok. ¿Preguntas? Preguntas. Ok. Cuando tienes que cobrar y la gente te dice, mi comí tantos tacos, ¿verdad? ¿Tú también llevas la cuenta o solo confías en lo que te dicen? Es que por regular llevo la cuenta. ¿Y usual? Entonces lleva, sí, casi siempre, casi siempre sabes cuánto vienes. ¿Ah, sí? Ajá. Ok. ¿Y cuando tienes mucha gente, bastantes clientes? Este, ya somos más trabajadores y cada quien lleva su cuenta. Cada quien lleva su cuenta porque estás muy ocupado, ¿no? Sí, sí. Y vamos anotándote. Le van a anotándote. Ah, sí. Un sabe porque anota cada cuándo. ¿Por qué? Ah, entonces ellos saben más o menos cuántos comimos. Saben cuántos comimos. Entonces, yo soy de Japón. Ajá. Entonces nunca cuentan qué comí. No cuentan. No cuentan. No cuentan. Porque normalmente ellos van a decir, ¿cuánto cuesta? Ah, porque yo pago no. Es nueva cultura, ¿no? Sí, después como ella pregunta, ¿cuánto comiste? Oh, yo recuerdo. ¿Y qué pasó? Sí, ¿qué pasa? Porque si llegas en un extranjero, en una calle, como él no sabe cuánto es tuya, ¿no? Sí, no sabe cuánto es tuya, ¿no? Sí, no sabe cuánto es tuya, ¿no? Sí, no sabe cuánto es tuya. Ah, ok. Entonces, dos, ¿no? Tú comiste ahora dos, ¿no? Debrazo no recuerdo. Yo recuerdo. Yo sé que comiste. ¿Dos? Dos o tres. Debrazo no recuerdo. ¿Yo sí? Yo sí. ¿Cuántos? Yo? Yo, yo. Ah, yo comiste dos. Ah, yo comiste dos. Ah, pero yo estoy agarrando de ella. Comiste de ella. Comiste de ella. Por eso siempre me comiste mucho. Sí, mira. Yo comiste tres. Mira, yo no recuerdo. Yo no recuerdo. Yo no recuerdo. Yo comiste dos. Yo comí mucho. Ah. Yo comí tres. Yo comiste dos, ¿no? De verdad no recuerdo. Yo pensé que yo comí cuatro. Y no sabes que comiste un poco de dos. No. No. Cachete. Primero cachete. ¿Y? Ah, ¿qué? Después gordito. Después tortillas. ¿Qué le viste? Carnitas. Carnitas. Carnitas de cerdo. ¿Sí? Anda a leer ricuerdas. Sí. 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 Pero en este momento, ¿qué vas a hacer? Se llega a cobrar. A veces, ¿no? A veces, ¿no? A veces, ¿no? A veces se puede perder la cuenta. Sí, bueno. A veces, ¿no? Normalmente confían de clientes. Normalmente confían de clientes. Pero ellos también saben, ¿no? Más o menos cuánto. Ander, ander. Si el cliente te dice el mismo número, está bien, ¿no? Ander, ander. O si no, ya les dicen, no, es que te di otro más por el de X cantidad. Sí. O si ellos te dicen el número y ellos ya saben cuántos. Ajá. Sí. Te dicen, ¿no? No, pero comiste una parada. O a veces también te dicen de más. Yo, oiga, me comí cuatro. Pues solo se sabe que nada más se comió tres. Y haciendo la cuenta, nada más de tres. Dicen, entonces, nada más fueron tres y nada más se comió. Dicen que eran cuatro. Lo que es de cada quien es. Ser honrado. Claro. De un lado, como veo. De otro lado. Sí, entonces, a veces los clientes también se equivocan. Dicen, me comí cuatro, pero comieron tres. Ah, entonces, a veces el cliente te dijo más. A veces el cliente te dijo más, pero ya sabes cuántos hicieron. Entonces, le cobramos tres. Ah, como más. Más honesto. Te distrae. Pues creo que me comí cuatro. O luego se va uno, se basa uno de los papeles. Cada papel es un táctil. Ah, ok. Es una gordita. Ah, puede faltar, pero... Ahora voy a cobrarlo, ¿no? Ok, ok. Bueno, entonces ya se recibió tu duda. Sí, porque yo pensé siempre, como ellos preguntan, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos contestan, ¿no? ¿Cómo recuerdas que comiste? Pero es costumbre ahora. Sí, todos saben, ¿no? Cuando comen tacos. Entonces, pero yo tengo familia de Japón, por ejemplo. Venimos y no es costumbre, ¿no? No es costumbre. Ellos preguntan, ¿cuánto comiste? Sí. Sí. Anda, pero sí, más o menos aquí como más honesto. Muy honesto. Muy honesto. Para eso y clientes, ellos, ahora como el negocio de confianza, ¿no? El negocio de confianza. Ándale. En cada taco te van poniendo un papel. Ajá. Y ya, por ejemplo, también si traes poco dinero, tú vas viendo, dice, ay, cara, ya me comí tres y nada más traigo para tres o para dos. Ajá. ¿Cuánto es? Entonces, nada más me comí cinco. O cinco. Y pues a veces, por pena, a uno les cobra eso, pero uno sabe bien que les dio siete. O a veces, cuando ya te lo hacen varias veces que viene, pues ya les cobras. Sí. Cuando te dice, ¿cuánto es? Ya no les preguntes cuánto se comieron. Simplemente es tanto. Pregunta cuánto. Y ellos mismos luego ya hicieron la cuenta y ya. Porque si tú les dices, es tanto y le estás subiendo. Y me dice, ¿por qué? Si nada más fueron tantos. El mismo. Pero es porque no soltaba dana. No, no. Pero sí lo que es de cada quien. Sí. Así es. ¿Se dice? Ya. Entendí más o menos. Así es aquí en el México. Aquí es el México. Aquí es el México. Sí. Viva México, cabrones. Viva México. Así es. Así es. Muchas gracias por venir a este canal siempre. Y no olviden de suscribirse en nuestro canal. Adiós, amigos. Dejen sus comentarios y síganos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muchas gracias. Y muchas gracias por, ¿cómo se llama? Eduardo. Eduardo. Y Lencho. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No traigo que de. Dueño. ¿Sale? Ándale. Gracias. Adiós.